Eh, chai, eh, champianzo Hago música para que las mujeres bailen Y los hombres en el barrio prendiendo y con la mano al aire Porque lo de nosotros es otra cosa Porque lo de nosotros es otra cosa Te lo dije yo, yo Lo de nosotros es otra cosa Otra cosa, otra cosa Otra cosa, otra cosa Otra cosa, otra cosa Relativa Otro swing, otro feel, otro dembow Con los champos robando mecho En la lenta dame otra pelco En su metalíto fuera Let's go, uh Sube el ritmo que siento que flote Este y el que lo tiene loco Recuerda que los buenos somos pocos Se ahogo papi, se ahogo Y recuerda que los buenos somos pocos Se ahogo papi, se ahogo Y recuerda que los buenos somos pocos Se fue porque lo de nosotros es otra cosa. Dice. Porque lo de nosotros es otra cosa. Quiero ir a yo. Quiero ir a yo. Lo de nosotros es otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Lo de nosotros es otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Relativosa. Dice. Hago música para que las mujeres bailen. Y los hombres en el party prendiendo y con la mano al aire. Conmigo que lo de nosotros es otra cosa. Las buena cosas es otra cosa son. Estos músicos no quitibones. Esto es el corazón. Esto no es para dinero de inversión. Conmigo hay que meterle bien cabrón al microphone, fom. Æ, mami. Baila con esteño de mi am. Tarts de Nani, mueve más de rico ese punani. Que de estas no llevamos cramis. 非 muévete, de de de. Con las manos arriba dando cintura. toque lo de nosotros es otra cosa, Cause los guys Пон auton Lu to說las, tarts de Ernest Reason y Killer. Dice, porque lo de nosotros es otra cosa, te lo dije yo, yo. Lo de nosotros es otra cosa. Otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Lo de nosotros es otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Relativosa. Dice, en la positiva familia, el Tiger in the house. Mira, dímelo, James. Ingeniero Jonah, yeah. La verdadera fusión con los champions. Tu carrera está en el aire y tus minutos están contados. Otra cosa, otra cosa. Lo de nosotros es otra cosa. Te lo dije yo, yo. Otra cosa, otra cosa. Lo de nosotros es otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Lo de nosotros es otra cosa. Mami. Relativosa. Dice. Mira, vas a trabajar en larow. Mira, vas a estar TD. Mira, voy a utilizarlas para cada una texts. Lo de nosotros es otra cosa. Te harías limp Alexis. Le dice poner del conflicto. the concerns de las que les bajen y bajen. Le dice de la señalía del Clinton. Pégat ok. Maure que voy a tener que hablar de todas estas pictajes. Gracias.